cuando él dice fia o barato y sin inicial me encanta Iván Ruiz, veo a mi compañera Iván con su micrófono en mano esperando para dar los cariñitos a todos perdón, quiero Valoy, pero no solamente a los de fuera también los de aquí dentro merecen por ejemplo Iván quiere un derecho a réplica, tíreme Bumper con el señor Bob si señor, se ordena derecho a réplica nuestra compañera Iván Ferreira con la venia del señor director, después del Bumper se va a expresar estamos esperando el Bumper señor Valoy tenemos derecho a réplica ahí está, derecho a réplica para Iván Ferreira yo lo que espero es que la voz invisible, por favor se haga más invisible porque la réplica es respecto de lo que él dijo al final con su voz a Ron que quiere arropar a todos él decía, no fue la policía que le agredió dos réplicas, una para Iván y una para él Iván decía, tú tienes una nieta no lo crees, para mí no puede ser pero permítame, permítame, a veces uno dice cosas pero mira, es una niña, tú tienes una nieta claro, es que yo no estoy de acuerdo con que estas personas hayan vulnerado más a una pequeña no, lo que no estoy de acuerdo es con lo que se ha estimulado y el señor Bob, muy bofándose, decía que no fue la policía por favor, para terminar rápido señor Bob, le pido que su voz invisible, por favor se ponga más invisible entonces, no fue la policía porque se ha estado estimulando el ojo por ojo y diente por diente precisamente porque la policía ni las autoridades que tienen que funcionar no lo hacen por las inactitudes, por las debilidades institucionales por eso la gente toma en sus manos señores este tipo de situaciones que no nos hacen bien como sociedad me gusta la metáfora de voz invisible, vámonos a conexión Padre, me quiere poner invisible, pero Valoy me hizo visible ante el mundo gracias Valoy, soy famoso túnel de conectividad, live con el Iván Ruiz, te escucho, ¿quién está ahí? creo que más de 20 muertos y millones de hogares sin electricidad en esta terrible ola de frío en Estados Unidos, Iván Ruiz Eduardo Almonte tiene su maleta a la mano tenemos a Eduardo en vivo Eduardo, viene para acá, coge calor señores, buenas tardes, saludos para mis compañeros allá en el show del mediodía envidia de ustedes tengo, señores, que frío ¿vieron mi maleta? es que ya yo me voy, de aquí para el aeropuerto ¿vienes para acá? sí, sí, voy para allá porque va a caer un poco de nieve el próximo sábado aquí en el este y el sur de los Estados Unidos está muy congestionado más de 20 muertos, como dijiste Iván Ruiz y se esperan tormentas de hielo el país está azotado por el frío y la nieve ahora en el este está todo un poquito más tranquilo porque todo se fue al sur pero todos los Estados Unidos están en amenaza invernal Eduardo ¿me escuchas? ajá, le escucho y no se ha congelado el procedimiento del cónsul dominicano en Nueva York que ha caído en desgrada pero Dios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con el cónsul? Dios mío, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? señores, el cónsul está bien, está haciendo su trabajo ustedes son los que saben impuesto a la remesa un hermano un hermano un senador para la diápora pero tú no te refieres a eso tú no te refieres a eso el que no me refieres a eso tú no te refieres a eso tú dime, dime un momento él tiene un hermano trabajando eso es cierto pero hay personas y otros familiares que él la sacó del consulado ¿verdad? que no estábamos a hacer su trabajo y están haciendo una campañita y que tiene que ver no, no, espérate espérate ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿qué tiene que ver? que yo te pregunte de si es verdad que hay un hermano de si es verdad que él quiere poner un impuesto de si es verdad que hay un senador para la diápora y tú sales ahora con cancelaciones hay que ser objetivo, Eduardo aunque tú seas amigo de ellos no, no, no el hermano es cierto lo que es falso es los impuestos él ha rebajado el costo del procedimiento consular claro, Eduardo mira ha rebajado de 135 a 130 bueno, pero no lo ha subido pero espérate mira, mira mira, Eduardo mira oye escúchame, Eduardo mira una de las cosas por las que el PLD salió del poder tiene que ver muchas veces con la falta de transparencia y el nepotismo y otros elementos que se le endilgaban al PLD el señor consul nuestro en Nueva York como en el proceso pasado también él tuvo el proceso de enjuiciamiento por unos supuestos invernaderos tuvo un proceso judicial ahí yo le quiero recordar a él al consul que se ve en el espejo que él se vio en el pasado y que trate de hacer las cosas con transparencia él está violando la ley de la administración pública en el nepotismo de tener su hermano trabajando en el consulado y no solo su hermano me han dicho que hay otros familiares de él lo malo es que lo haga este gobierno que cuestionó tanto eso y lo peor es que porque el PLD era terrible y lo peor y lo peor pero no pueden repetir lo mismo si tú le das no pueden repetirlo no estoy diciendo que lo malo es que lo hagan gente de este gobierno que cuestionó tanto todo lo que hicieron en el gobierno de Danilo si él lo justifica si él lo justifica diciendo que hasta que salga un nombramiento en las Naciones Unidas yo le quiero decir que la manera en que el Estado Dominicano lleva a los consulados como un colmado particular es una aberración de la administración pública no solo el de Nueva York a los consulados se lo dan a unos funcionarios para que lo administren como un patrimonio personal familiar hay un matrimonio que uno es cónsul en Venezuela y la esposa es cónsul en otro país eso debe mira eso debe reformularse eso debe reformularse yo soy independiente yo soy independiente yo soy mira mira a propósito de lo del consul Nueva York yo creo una propuesta al Estado Dominicano debe reformularse la manera en que se dirigen los consulados del Estado Dominicano en los países pero algo no puede pasar por alto en medio de todo eso y es lo que el involucramiento que se vio el hijo que está actuando muy mal ahora mismo está siendo muy cuestionado en Nueva York sobre el tema de los invernaderos que después fue muy reivindicado y que es el puesto que el que se dio a la eduario y vos y yo somos independientes y vos y yo no te he dejado se nos va a congelar se nos va a congelar yo lo dejo dígame Ivarruiz disculpa no defiendo el indefendible pero tú no puedes cuestionar la independencia de Ivonne y la independencia mía el único independiente aquí ¿tú sabes quién es? ¿eh? ¿qué atreva? ¿viste que está aquí? ajá ¿cómo es la risa de hochi? aquí no está el bumper de la radio realidad Edward Edward espérate ese cuento está mal contado ese cuento está incompleto Edward se está secando del frío espérate no, yo me voy no, perdón Edward, tú estás viendo mira lo que te voy a mostrar ay, otra vez ay, otra vez gracias Edward de nuevo ay, yo señores lo que se confiere que no quiere decir transición del frío a lo caliente vamos para lo caliente ahora Iván Ruiz ay, otra vez señores eso es como lo que hacía Johnny Awe la mar escondida no, tortura eso es lo peor ay, Johnny Awe vamos de nuevo a la playa dedicado a Abigail le manda eso a todos los dominicanos en huello qué linda se ve mi patria mi república dominicana qué hermosura de país tengo a los Jaime David a los Jaime David qué hermosura de país tengo Dios bendiga república dominicana qué linda antes de tener nuestro próximo invitado Juan Ariel Jiménez Núñez ex ministro de economía pasado gobierno partido de la liberación dominicana Iván Ruiz están llegando a los medios como debe ser el aplauso de Rukin Pimentel pero yo quiero poner este pedacito del maestro Jackie Núñez en este mismo estudio gracias a Augusto Guerrero que logró conservar estos videos siempre les reconozco eso una estrella Augusto en contra está de la administración de la misma empresa porque no era fácil en su caseta el cuarto carísimo visionario Augusto y logró conservar este archivo y señor miren al maestro a mi maestro Jackie Núñez presentando a Pacheco y a Cerón al estilo Jackie oigan ahí no les pegan bien al son dígale que no que se equivocó desde sus orígenes nosotros estamos en el son porque la salsa será de allá pero de aquí es el sazón y si no que lo digan Pacheco y Cerón todo el mundo me critica porque yo bebo mucho y yo nunca llamo a nadie para hacerse rucho como es eso como es eso que barbaridad déjeme beber tranquilo que como quiera que uno viva tiene la vida en un hilo que como quiera que uno viva tiene la vida en un hilo yo no fumo aquello y solo vuelvo a estar transición histórica presentación a lo que tenemos en el estudio Iván Luis que es buen punto quienes le acompañan a Pacheco y a Cerón son los quentos los quentos que van a estar mañana aquí miren los quentos para acá mañana mira Iván mirando para adelante aprovechar esta participación para revalidar o validar lo que ha pedido el maestro Ramón Orlando ¿qué pasó? ¿qué pidió Ramón? de que al aeropuerto internacional del Cibao lleve el nombre aeropuerto internacional internacional del Cibao Johnny Pacheco primero es un santiaguero de los pepinos que se creó en los Estados Unidos que dicen los santiagenses se creó en los Estados Unidos pero por la grandeza internacional inclusive puede incorporarse a la marca país el nombre de Johnny Pacheco y que además siempre dijo con orgullo preséntenme como dominicano en cada lugar que fue buena propuesta esa yo quiero revalidar eso ojalá preguntar y quiero aportar Ruskin que yo publiqué un Twitter esta mañana llamando a nuestro amigo Adán Peguero que lo conozco desde nuestros orígenes en la universidad Adán Peguero director del Imposdón que yo le propongo que se emita un matasello Johnny Pacheco en el sistema postal dominicano para revalidar el nombre de Johnny Pacheco en la marca país dominicano ahí está la propuesta bueno vamos a recibir a nuestro invitado nuestro invitado Juan Ariel Jiménez Núñez ex ministro de economía pasado gobierno partido de la liberación dominicana Iván Ruiz él está con nosotros bienvenido Juan Ariel muchísimas gracias finalmente aquí porque fue la primera vez que me invitaron esta semana hemos tenido invitados que tienen que ver con el partido de la liberación dominicana a propósito del del congreso el congreso ayer saludaste a Juan Ariel claro que sí recordamos siempre los saludos con mucha deferencia me di cuenta gracias gracias Juan Ariel un joven valioso de los más votados fuiste el más votado dicen eso en el último boletín eso decía ok y Grimer cuestionaba ayer que tú no eres de los más valiosos del PLD imposible decía como que era un popi o algo así imposible él es un popi pero lo que se dijo ayer ah no no perdón nos retiro lo dicho lo que Grimer dijo de otra persona cuando Johnny perdón cuando Domingo Contreras estuvo aquí Domingo Contreras comenzó a resaltar los nuevos escogidos para el Comité Central y cuando comenzó a mencionar el nombre comenzó por Juan Ariel y mencionó a Johnny Pujol y a otro y yo le paré y le dije no 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 son dos cosas diferentes sí señor no me compare a Johnny Pujol que es un joven de los tratos humildes de este país que viene creciendo escalón por escalón en base a mucho sacrificio y talento personal con Juan Ariel que es un popi del partido de la liberación dominicana no solo en riqueza sino del poder político de su padre en el comité político por lo tanto el análisis de lo que es el materialismo histórico dice que no se pueden comparar son dos carreras diferentes como no se podía comparar la historia de Orlando Jorge Mera con la historia de Domingo Contreras que viene del extracto humilde de la frontera como hijo de un expresidente y los dos ha trascendido esa fue mi postura ayer su postura Juan Ariel bienvenido muchas gracias muchas gracias pero no es que yo no valoro la calidad de Juan Ariel está bien quien me dice popi no me ha visto bailando bachata eso es lo primero de en bowl les confieso que no bailo pero bachata y la bailo y la bailo con Ivón y la bailo si es necesario matrimonio cultural pero claro que sí señor una bachatica ahí arriba esa fue mi postura no yo lo sé está bien muy pegado se baila a nivel global a nivel global sí 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 muy valorado pero además yo ni yo somos grandes amigos trabajamos juntos somos bastante complementarios los dos creo que bailamos bachata o sea que cada quien tiene su espacio y si yo trabajé unos años con Johnny Pujor en el Ministerio de la Juventud se lo conozco también ahora lo que a mí sí me gustaría escuchar a propósito de eso que dice Iván es cuál es tu postura respecto de eso que yo dije mira yo creo que muchas veces se caricaturiza y se dice el hijo de sí pero mi padre nunca fue a tomar un examen por mí en la universidad voy a tomar los exámenes que hay que tomar para estudiar en el extranjero tampoco fue él que fue a estudiar fuera ni se examinó ni me acompañó en un solo recorrido de las más de 10 provincias que visité o sea que yo creo que cada quien tiene su espacio no hay que ver el uno versus el otro sino ver el conjunto de personas que va subiendo insisto lo importante no es haber sido el más votado eso es vanidad lo importante es ver que en el partido desde las bases hay un mensaje de renovación 7 de los 10 más votados son jóvenes 42% de los que pasaron al nivel nacional son jóvenes entonces yo soy parte de un grupo y cada quien tiene sus luces sus sombras sus virtudes lo importante es que en equipo trabajamos y en equipo somos más jóvenes Juan Ariel antes de entrar a la parte quizás económica no sé todo el tiempo que Iván pueda disponer pero me gustaría por ejemplo se está valorando de que el PLD en la situación que está está de tú entiendes palabras del pueblo ¿verdad? de calabrao con este congreso que ha realizado y que mucha juventud ascendió al comité central se está recuperando es verdad que está descalabrado y si es así se está recuperando el PLD nosotros acabamos de pasar unas elecciones internas como ustedes habrán visto masivas votó una gran cantidad de personas a pesar de que era San Valentín y había que respetar ese día organizadas disciplinadas donde no hay cuestionamientos y eso usted lo puede comparar un partido que acaba de salir del poder con una división hace unas elecciones organizadas disciplinadas verso un partido que cuando salió del gobierno lo que hizo fue entrarse a sillazos entonces yo creo que cada quien dice tanto en el gobierno como en la oposición de que material está hecho y como concibe la actividad política del PRD esos son los sillazos ustedes podrán recordar como terminó eso aquí no hubo sillazos pero claro que sí esa es la historia entonces yo creo que cada quien tiene que comparar nosotros acabamos de pasar por estas elecciones por una reforma importante de los estatutos donde nos estamos fortaleciendo tampoco hay una guerra generacional los jóvenes versus los viejos aquí todo el mundo se está ganando su espacio es un hecho muy concreto no basta con decir que le ha dicho muchas cosas hay que decir no, no, no en las elecciones votaron 32 mil 40 mil 160 pero no decir muchas cosas digan cuánto se votó para desmentirlo entre esas cosas parece que hay muchas verdades también quien hará su valoración personal hay gente que cree que a Trump le hicieron fraude o sea que Juan Ariel Juan Ariel no, no, no ¿cuántos fueron? no yo no sé el número exacto porque yo no soy parte de la comisión organizadora yo me retiré por no ser juez y parte nosotros mañana cuando venza el plazo de impugnaciones nos reincorporan y ahí tendremos todos los datos exactos lo que he escuchado de la comisión organizadora es que votó cerca de un 44% de las personas que estaban convocadas que recordemos que son presidentes del comité de base 162 mil 163 mil exactamente y por ahí puedo hacer un cálculo pero el dato exacto no lo tengo no soy parte ahora mismo de la comisión y tampoco es mi rol ni el de ninguno de nosotros salir a estar replicando y estar contradiciendo lo que dice un compañero que diga todo lo que quiera aquí cada quien que haga política como entienda que es lo correcto eso es democracia y el hecho de que un compañero de ustedes haya salido a decir cosas tantas como que ha reducido al líder si se podría decir de esa manera de ese partido en este caso el expresidente de Anilo Medina reducirlo en un dueño de un changarro de una pulpería de un ventorrillo de un colmado una persona como José Laluz que también es un dirigente de ese partido eso no denota que los sillazos tienen diferentes connotaciones y que hubo y que si hubo sillazos en esa actividad no para nada el PLD tiene más de un millón de miembros el comité central ahora mismo tiene más de mil miembros entonces que uno salga a desmeritar el proceso miren uno en un millón hay que acostumbrarse esa es la democracia ahora insisto como grupo no se ve conflicto yo no veo sillazos yo no veo dimidiretes que uno salga a decir eso es democracia se les respeta aquí cada quien hace política como quiere ahora si ustedes se fijan participaron en estas elecciones cerca de 960 personas ustedes han escuchado alguno de ellos acabando con el proceso aún los 600 que no pasaron lo han respetado han hablado bien entonces dejemos que cada quien ejerza la vida política como entienda el proceso fue masivo concurrido ordenado transparente disciplinado compare eso con lo que se ha visto en el pasado nos queda un minuto ¿cuál es el futuro del expresidente Medina en el partido? porque muchos le han responsabilizado de todo ese proceso en el que se perdió las elecciones el partido terminó en una situación muy frágil y muchos incluso han tenido que hacer un periplo hasta a los tribunales o al ministerio público las culpas dicen que han caído recaído mucho sobre el expresidente Medina ¿cuál es su situación y cómo usted lo visualiza? yo creo que eso viene con el liderazgo el liderazgo trae lo bueno y lo malo las luces y las sombras así como se le atribuye gran parte de los logros que se tiene pues los errores también se tienden a personalizar ahora yo creo que el expresidente Medina tiene un rol importante que jugar en este proceso que está viviendo el partido es un árbitro imparcial porque no va a ser candidato en el 2024 es una persona de los afectos y el respeto de la mayoría de los miembros del partido ahora que le guste a todo el mundo no nadie es monedita de oro pero yo creo que por alguna razón hay muchos peleadistas que lo siguen viendo como una autoridad le siguen respetando se maneja muy bien Juan Ariel comunica muy bien es una estrella Juan Ariel te dije a pesar de los cuestionamientos a la dinastía del entorno del presidente Medina esos son ámbitos de la justicia que son personales cada quien es responsable de lo que hizo individualmente como organización no eso es como en las empresas si un gerente o un director o un suplidor hizo algo malo no podemos acusar a la cúpula no podemos acusar al consejo directivo las responsabilidades son individuales que se sigue el debido proceso que cada quien responda ante la ley ahora como partido hay mucho que ofrecer y por algo hay tantos jóvenes que quieren aspirar a los principales puestos del partido algo le ven a este partido finalmente gracias Ivonne que me permite preguntarle al invitado pero tenía otra preguntita y es que si esto confirma que Danilo no se enteró de nada de lo que pasó Danilo no se enteró de nada de lo que pasó y que ha salpicado a muchas personas de su entorno tú también tienes derecho a no responder tú tienes derecho a no responder yo lo respondo todo si se enteró no habría que preguntárselo a él yo no respondo por nadie yo respondo por Juan Ariel Jiménez sí señor pero no especulo de qué piensa qué se enteró qué no se enteró otra persona bien gracias Ivonne por permitirme preguntar una vez más al invitado Juan Ariel finalmente finalmente no cuidado si hace otra pregunta me puedo ir también pero no le de espacio porque finalmente Juan Ariel finalmente y haga todas las preguntas que quieras finalmente en tu perspectiva de un joven que acaba de lograr una posición intrapartidaria en ese colectivo para ti quién debe ser el presidente de ese partido Danilo Medina el show sale para todos gracias a Juan Ariel habló habló de un interesante estamento del derecho procesal penal personalidad de la persecución que cada quien pague por lo que hace me gustó tu expresión Juan Ariel nos vamos a la pausa este es el show del mediodía